Exactamente en el estadio universitario, el equipo de Tigres frente a Pachuca, Jordán, 17, prácticamente un encuentro de viguilla. Somos un equipo, nosotras sabemos lo que nos ha costado, lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, lo que hemos reído. Así que lo hacemos propio, lo hacemos nuestro y lo disfrutamos. ¡Con amor, ganas! ¡Un, dos, tres, tíos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!